Bueno, estamos aquí en Quebrada, justo a Alta, jugando con los luchadores de Puerto Rico a los sextos 28 de julio. Tiene una palabra dedicada a Alberto González X, aquí está su hermano Joel. Unas palabritas para Cornel Teró. Gracias, gracias a los que se dieron quita, a los que no importa el cansancio, llegaron. Dijeron que Urbina se tuvo que ir, por razones personales, Manu, Julio, gracias, Freddy, Joel, gracias. Están de su equipo de show para la próxima, vengan de su parte del, sino por el tema de la palabra de Manuel. Gracias, únicamente gracias. Una palabra. Ahora, Raúl, hay que seguir abundando la ley, gracias a todos los que vinieron a coordinar. Esto es por Norberto, señores, lo hacemos hoy, y si tenemos que hacerlo 10.000 veces más, lo vamos a hacer, estamos aquí a la gente. Lo ven, hermano, para la briga. Sándal, para la briga final. A toda esa gente que nos vieron dar sesito, que nos vieron dar sesito, nos vieron cooperar, ni que se un dólar. Lo único que les pedimos es una oración. Levanten sus oraciones al cielo, porque nosotros queremos esperar aquí a Norberto, junto a nosotros, y que un futuro, por el favor de Abito Dios, que él esté jugando en el grupo, en los luchadores. Así la palabra de Sander, Firena, Raúl, Joel, el doctor Rodríguez, para actualmente la gloria a este Dios. ¡Llévanos!